Marcelino Moreno volvió a Lanús. El mediocampista ofensivo de 28 años firmó contratos de diciembre de 2026. Inició su carrera en el Granate, fue a préstamo a Talleres de Córdoba, retornó a su club, más adelante se fue vendido a la Atlanta United y desde el 2023 jugó en el Coritiba de Brasil. Estos fueron sus números en la temporada pasada. 45 partidos jugados, 26 como titular, 2 goles y 4 asistencias. Y ahora te pregunto, ¿es uno de los mejores refuerzos del actual mercado de pases del fútbol argentino?